¡Hola, hola soletes! Bueno, hoy os traigo la versión 2 del mod de Bulma, que como podréis comprobar, he arreglado los ojos del modelo, y ahora ya no parece que está poseída por un demonio de otra dimensión. Bueno, os dejo aquí con el vídeo del combate entre Bulma y Videl. Espero que os guste. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!